No, 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 que no, que no, que no, yo no entendí, pensé que me había entendido que no venías al casamiento. Pero esto es un chiste, ¿cómo no voy a venir a saludar al socio más importante que tengo y a su prometida? Hola, ¿qué tal? Sí, lo que es verdad es que yo no me puedo quedar a la ceremonia, disculpen, pero yo quiero darles personalmente mi regalo de bodas principal. Pero no se hubiera molestado, entre millonarios no nos preocupamos por esas cosas. Pues abra la valija y denos el regalo rapidito, si nos damos esta situación tensa y terminamos de una vez con todo esto. No, es que el regalo llega mañana en un chat especial, así que yo voy a poder pasar esta noche con ustedes. ¡Qué bien! Mis chicos queridos, ¿cómo se preparan para el matrimonio? Cuéntenme, ¿están felices con el paso que van a dar? Sí, sí, muy felices. Sí, muy felices. Muy felices. Bueno, yo los dejo para que puedan charlar y se puedan reencontrar. Tranquila. Pero no, ¿dónde te vas a ir en esta hora? En este estado. ¿Qué estado? Mi estado. Mi estado, es verdad. Voy a ir a probar los canapés para la fiesta. ¿A las once de la noche? Ya anocheció, qué rápido. Bueno, voy a ir a tomar aire, permiso. Pero no, 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 no. Federico, ¿cómo la vas a dejar en plena noche y sola? No, es que ella es así, Frank. Cuando le mete algo en la cabeza no hay quien se lo saque. No, 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 cortémosla con esto. No da para más. Me parece que hay que decirle la verdad, don Fritz. ¿Qué verdad? Federico Fritz en Walden, ¿me estás ocultando algo?